¡Buen día, buena tarde y buena noche! ¡Buen día, buenas tardes! 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 Vamos a ver el túnel y el terror... ¿Estás preparada para pasar? No. No, estoy sin el amor. Escuchad, el dinero que recogemos aquí no es para nosotros, es para una ONG que investiga enfermedades genéticas raras. Hay un miembro de toda la plantilla que somos de los de Halloween que tiene esta enfermedad así que damos ese dinero para que investigue, por eso lo hacemos pagar un euro para colaborar. Otra cosa, tres normas en el túnel, solo tres. No podemos tocar, no podemos insultar y no podemos romper nada del escenario, del decorado. ¿Vale? Tres normas. No os pueden tocar, no os van a tocar. Ay, pero no. ¿Vale? Y seré lo claro. Entonces, ¿a qué venís al túnel? A disfrutar, a acosar miedo. Pero bomba, ¿no? A que me asuste. Podéis gritar lo que queráis, podéis hacer lo que queráis, pero sobre todo las tres normas. Si alguien incumple una de las tres normas, se para el túnel y se va afuera. ¿Vale? No podemos consentir esto porque es peligroso. ¿Vale? Y está oscuro, así que es por seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vais a hacer en el túnel? Lo vais a pasar muy bien. Vais a gritar un montón. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Pues ahora tiene que haber un guía aquí que os va a recoger y que os va a empezar a encontrar. Sí. Pues ahora. Q. Es más bueno. No sé, lo haré aquí. Bueno, ahora con la hora de ver el uso, yo tengo espacio incluso mi carrera. y lo haré aquí cuando somosuda ya. Como aquela hora de ver con y dónde estamos, yo tengo menos por una idea. Llamada Heroic City en 1873 hubo una epidemia muy grande y todos sus ciudadanos murieron y cada 50 años aparecen por si algún forajido o desconocido quiere destruirla así que cuando entréis tener mucho cuidado porque si os puede aparecer antes de entrar tenéis que escuchar las normas las normas son no correr no dar marcha atrás no recomendado a personas a mujeres embarazadas y a personas con problemas cardíacos los menores siempre tienen que estar acompañados de un adulto callaros no tocar y no seréis tocados vuestro último latido se espera, ya podéis pasar la graciosa que entre la primera ¿quieres que nos vayamos, hijo? ¿quieres que nos vayamos? ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡No se ha visto más rápido! ¡Venga! ¡Dime mi ropa! ¡Vamos! ¡Vamos a mi ciudad! ¡Heroi City! ¡Adelante! ¿Quién viene a invadir nuestra ciudad? ¡¿Quién?! ¡Exposarlos a todos! ¡A prisión! ¡Adelante! ¡Vamos aquí! ¡Moriréis de hambre! ¡No! ¡No! ¡Vamos aquí! ¡Vamos ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh ¡Venga, va! 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 Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Venga, va! ¡Venga, 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 va!